En horas de la mañana la unidad educativa doctor Manuela González a través de la comisión de deportes de la institución inauguraron las jornadas deportivas internas con la presencia de directivos, profesores, padres de familia y estudiantes. El programa inició con la entrada de la Atea Olímpica, portada por Mauricio Guilera Jaramillo, destacado deportista de la provincia. Se destaca en la disciplina de atletismo, en que se le da lanzamiento de balas, discos y cartillos. Una vez que se descienda la Atea Olímpica, le daremos un punto importante en la inauguración de los pueblos deportivos internos. El ingeniero Magno Alvarado, presidente de la comisión de deportes, realizó la presentación del acto. Desde acá se observa un marco impresionante, rebosante de energía, de juventud de nuestros estudiantes, su colorido en las camisetas que representan a cada uno de los paralelos. El fundador de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna fue Pierre Freire, parón de Covertin. Este caballero nació en el seno de una distinguida familia y siempre creyó en la educación y pensó que el deporte era la fuerza que unía a los pueblos y a las naciones del mundo. Y fue así como un 23 de junio de 1894 fundó el primer Comité Olímpico Internacional en una ceremonia en la Universidad de la Sorbona en París. Dejamos a consideración que ustedes este acto y pidiendo las disculpas respectivas si alguna de las cosas no está a la altura de sus requerimientos. En actos seguidos se efectuó la presentación de las madrinas de los cursos realizando un paseo por la pasarela y se procedió a la elección de la niña Mini Deportes, regallando en Dayana Pineda y como señorita Deportes, Bárbara Pazmiño Luz Uriaga. ¡Gracias! 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 Gracias.